Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, arquitectura en comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amón. Hola hola, bienvenidos sean todos y todas a esta edición de Radio UPE. En esta edición estaremos reflexionando en torno a una pregunta que nos venimos haciendo desde hace rato ya, y es ¿de quién es el espacio público en Barrio Amón? Lo primero que hicimos fue salir a la calle y preguntarle a distintas personas que nos encontramos por el barrio. Acá las reacciones. ¿De qué es el espacio público aquí en Barrio Amón? ¿En la bella? ¿De quién? De los... de los... de los oficiales. Ellos son los que cabangan aquí en la noche. Y ellos, ellos son los que cabangan aquí y se hacen los dueños. Los dueños de Barrio Amón después de las ocho para adelante de la noche. ¿Y antes de las ocho? Eh... el mundo indigencia, como yo. Los indigentes y... y... andan mucho por aquí. ¿De quién es el espacio público? Las calles, las aceras... ¿Y de todo mundo? De todos. ¿De todos? De todos, todos. De todos, todos. Ok. ¡Gracias! ¡Me maté! El espacio público es de todos. De todos. Sí, claro. Eh, pare... pareciera que no... no es de nadie. ¿De quién es el espacio público? Y no sé, de... de todos. De todos. De todos. De todos. Sí, de todos. ¿Y quiénes son todos? De todas las personas. ¿Todo el mundo? Porque el camino por acá... son todos. Ok. ¿Está bien? El espacio público, la palabra lo dice. De la... de la sociedad, de las personas que pasan por aquí todos los días. Ok. Y las que vienen, de... de... de todas las personas del país. Ok. Muchas gracias. Gracias. Uf, quiero decir de todos, porque es muy variado, pero no es tanto de todos. Entonces, no tengo respuesta. Bueno, yo diría que Barrio Amón es de los vecinos de acá, porque yo estoy en un chat de seguridad y, digamos, ellos cuando algo no les parece, entonces le dicen a los de seguridad, este... tal persona, tal individuo, tal pareja está haciendo tal cosa, sáquenlos de acá. Acá viene la policía y los corren, o hacen algo para mí, y ellos están controlando todo, porque hay muchos ojos que ven todo lo que pasa acá en Barrio Amón. Pero bueno, eso es de donde yo lo veo del chat. A partir de esas respuestas, y como casi todos nos contestaron que el espacio público es de todos, nos preguntamos cuál es el papel de la comunidad que habita este barrio en la conformación de este espacio público para todos y cómo puede incidir en él. Tuvimos la oportunidad de conversar con don Fernando Vega. Él es vecino residente del barrio y vicepresidente de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo de Barrio Amón, mejor conocida como la Asociación de Vecinos. Él nos contará desde cuándo se viene organizando esta comunidad. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos la Asociación para la Conservación y Desarrollo de Barrio Amón, y fue fundada precisamente hace 25 años. Esta asociación básicamente, y el nombre lo dice, Asociación para la Conservación y Desarrollo de Barrio Amón. En un principio se manejó solamente el concepto conservación y muy enfocado a todo lo que es edificio patrimonial, general. Pero después, ya con el punto este de desarrollo, nos han permitido interactuar con todas las instituciones, con todos los negocios, con movimientos como el de ustedes, precisamente para levantar a nuestro querido barrio Amón. Nos interesaba trabajar en este podcast alrededor de nuevas dinámicas que se han presentado debido a nuevas tecnologías y nuevas herramientas de comunicación. En este caso, creo que no es ajeno para nuestros escuchas el rol que han tenido los grupos de WhatsApp, por ejemplo, a la hora de unir grupos, desde grupos familiares hasta grupos de amigos, y por qué no, en este caso, grupos de vecinos, ¿verdad?, que buscan ya sea el objetivo de estar más seguros o de simplemente informar. Según me contaban, existen algunos grupos en esta comunidad, grupos de WhatsApp, que también han cambiado ciertas dinámicas. ¿De dónde han surgido estos grupos y qué tipo de información circula en ellos? Hace cuatro años, por una invitación de la Fuerza Pública, fuimos llamados como asociación para enterarnos de un plan de seguridad que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, que se denomina Plan Cuadrante. Y dentro de la metodología del Plan Cuadrante está las visitas puerta a puerta, utilizar y tener un medio de comunicación bien efectivo, y también alianzas estratégicas. Entonces, específicamente en el tema de comunicación surgió el WhatsApp, que fue para nosotros novedoso porque nunca nos hubiéramos imaginado tener los celulares personales de los oficiales de la policía. Entonces, a partir de ahí, con la visita puerta a puerta, comenzamos a visitar a los vecinos, a las instituciones, al comercio, explicarles propiamente que era un plan de seguridad, pero quería que se unieran. Entonces, cuando comenzamos a incluir a todos los vecinos para que se animaran, en este país es difícil que la gente haga denuncias, les da pereza, que por la cuantía, que por las represalias, en fin, se dio un fenómeno curioso porque cuando comenzaron a darse cuenta que los oficiales estaban ahí y que simple y sencillamente decían, tenemos un sospechoso al frente de mi casa y en cinco minutos llegaban, eso comenzó a correr la bola y la gente quería pertenecer. Entonces, se estableció un mecanismo tan completo que instituciones como el INSS, el TEC, el INBU, galerías, hoteles, comenzaron a poner un teléfono específico para integrarlo en este WhatsApp y entonces habían resultados, había resultados. Entonces, la comunicación fue tan buena que todo el mundo quería pertenecer. Ese fue el primer arranque. Lo que pasa es que en este proceso ustedes, todos sabemos lo que es estar en un grupo WhatsApp, ¿verdad? A veces uno ni quiere pertenecer, a veces quiere más bien salirse, ¿verdad? A veces para no pecar de pesado, uno se mantiene ahí, los mantiene en silencio porque la verdad, nosotros sufrimos un proceso porque yo les soy sincero, yo tengo 30 años de vivir aquí y hasta hace cuatro años yo comencé a darme cuenta de los números de teléfono de mis vecinos. Hasta ese momento, hasta ese momento. Los saludábamos, nos encontrábamos, coincidíamos en ciertas actividades, pero nunca, ni les pedía el número de teléfono ni ellos a mí. Entonces, de un momento a otro comenzamos a darnos cuenta en la participación en el chat quién era y quién no y ya uno comenzaba a guardar los números, ¿verdad? Yo soy el administrador con un oficial de la policía, entonces obviamente yo para ingresarlo tengo que saber quién es y llamarlo, ¿verdad? Y todo como protocolo. Pero a nivel de grupo general, la gente comenzó ya a integrarse y a comunicarse. Hubo algo normal en los chats que comenzaban a mandar recados, recados, comandaban a mandar saludos, pensamientos. Entonces, se tuvo que ir diciendo, mire, este es un chat de seguridad, no pongamos buenos días, tenemos que dejarlo exclusivamente porque los oficiales de la policía usan sus móviles privados. Sin embargo, fue más o menos como un año y medio de estos cuatro que teníamos rencillas, pleitos y dificultades en el chat. Pero también nos dimos cuenta de que como era un fenómeno para el barrio, que nunca lo habíamos tenido, entonces comenzamos a darnos noticias. Miren, ¿saben ustedes? Se quitaron el agua, no saben por qué no hay luz en tal lado. Están dándose cuenta de tal cosa. O alguien llegaba y decía, mire, tengo una promoción de esto, lo otro. Entonces, que nos parece algo lógico y somos vecinos, ¿verdad? Entonces, decidimos hacer un chat que se llama Noticias de Amón, donde no está la fuerza pública, aunque hay oficiales que a nivel personal me dicen, déjenme ahí porque necesito saber cuándo hay alguna presentación en una galería o algo, ¿verdad? Pero ya como cosa personal. Entonces, en ese chat de Noticias de Amón, sin la policía, ya comenzamos a comunicarnos. Y como habíamos tenido un proceso fuerte de madurez en el chat, y ahora es un chat donde usted simple y sencillamente está avisando que tenemos, que el zoológico tiene tal actividad, que la galería tiene tal actividad, que el tecnológico, en fin, ha sido una forma de unirnos, de comunicarnos, de estar cerca, sobre todo eso, ¿verdad? De estar cerca. Y pienso que para nosotros fue algo grandioso, ¿verdad? En ese aspecto. Ahora bien, nos devolvemos a esa afirmación de que el espacio público es de todos. Pero, ¿quiénes son todos? También tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Durán. Luis es docente e investigador de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Como licenciado en Antropología Social y magister en Antropología y Estudios Culturales, ha enfocado su trabajo en diversas áreas, entre las cuales se encuentran la historia urbana, cultura, género y sexualidad. Le pedimos que se refiriera de manera general a este concepto del todos. Sí, la clave ahí es justamente el todos. Cuando la gente responde a todos, directamente hace una alusión a un nosotros como comunidad política de iguales. Cuando la gente dice un nosotros, está totalmente segura que incluye a la gente que es igual que ellos. Normalmente pasa que ese todos excluye a esas otras personas que a veces no son ni siquiera consideradas como personas o como ciudadanos o como cuerpos dignos o cuerpos que se pueden lamentar con alguna muerte o gente que tiene algún tipo de dignidad. El problema es ese, ¿no? Porque el todos normalmente esconde esas alteridades extremas que nunca, nunca están dentro, ¿no? Que son, de nuevo, estos cuerpos que son diferentes, estas formas de habitar la ciudad que son diferentes, estas sexualidades diferentes, estos modos de vida diferentes. Siempre, siempre escapan al todos. Curiosamente, porque el todos no es un todos inclusivo, es un todos el dicho desde una posición racial, clasista, y, digamos, desde una perspectiva muy específica, que excluye casi siempre a estas exterioridades radicales. Paula, de la Fundación Teorética, conversando con don Fernando Vega, le decía. A mí una de las cosas de este proceso mismo, desde Teorética, que hemos comenzado hace ya un año, es dimensionar la complejidad de un barrio como este, porque es chiquito, pero aquí pasan tantas cosas y convergen tantas fuerzas. Pero una de las preguntas tal vez más grandes que nos hemos planteado, es cómo se conforma una comunidad en un barrio de un uso tan mixto. Porque, por ejemplo, yo soy un buen ejemplo, yo vengo a trabajar aquí de lunes a viernes y un sábado al mes, o sea, que no hay otro lugar en el planeta en donde yo pase más horas que Marriamón, pero como solo vengo a trabajar, pues entonces tal vez uno podría pensar, yo no soy parte de esa comunidad, pero sí lo soy. Entonces, creo que eso es como, bueno, parte de lo que Jorge estaba preguntando también, es cómo dimensiona una asociación de vecinos a esa comunidad. Porque no solamente estoy hablando de la gente que vive acá, estoy hablando de la gente que trabaja acá, la gente que viene a estudiar. Y después, no sé cuántas miles de personas que a diario pasan por Barremón, porque esto es una zona de paso y de conexión importante entre el centro del oeste y el este. Entonces, no sé cómo, y además que el barrio en el día tiene una dinámica, y en la noche definitivamente tiene otra. Entonces, que ese es un reto, como para ustedes, como asociación de vecinos, ¿cómo empezarían a definir ese vecino? O sea, me imagino que empezaron por la gente que vive acá, pero ¿cómo han ido lidiando con todas estas otras actores? Hace cuatro años se hizo un censo con los estudiantes del tecnológico, y arrojó que el 30% de los que vivimos aquí somos residentes, o sea, familias, para decirlo así mejor, familias. El resto son edificios alquilados, negocios. Y prácticamente que lo que son las rotondas este y oeste son las que en teoría son residenciales, el resto es mixto. Y es cierto lo que decía usted, ¿verdad? Aquí, esto es un barrio donde la gran mayoría, yo creo que hay más gente trabajando en el edificio en Linz que en los que estamos inscritos en el Distrito del Carmen. Pero es una población que tenemos aquí, es una población que tenemos aquí. Estamos en un momento, no de transición, porque ya nos lleva adelante el cambio, ¿verdad? En el barrio Monk, nos lleva muy adelante. Pero yo he notado que hay un poco más de tolerancia, ¿verdad? Hay un poco más de tolerancia, porque al final de cuentas, lo que hacía el vecino anteriormente era vender. Y gozan conmigo, porque yo digo que yo cada vez que veo un letrero que dice se vende o se alquila, entramos en pánico, porque no sabemos qué nos van a poner ahí, qué nos van a poner ahí. Sí. Bueno, a mí me resulta muy interesante que, primeramente, esa iniciativa fue para combatir la inseguridad del barrio, ¿verdad? Y que, eventualmente, fomentó vínculos entre los vecinos. Porque esto ahora funciona como un boletín de noticias, ¿verdad? Sin embargo, tiene una pregunta que usted nos hablaba de que este grupo de seguridad ha tenido resultados. Eso me interesaba saber cuáles han sido esos cambios en específico que han resultado efectivos con el grupo de seguridad. ¿Qué fue lo que cambió? Primero, que el vecino se involucrara, que cuesta mucho. Este plan cuadrante lo inició a finales del año 2013, el Ministerio de Seguridad, creo que en Tibás, y no funcionó. Donde funcionó fue en Barrio Amón. Ahora, a nivel de seguridad, nosotros tenemos aquí problemas básicos como las personas en estado de calle de abandono, ¿verdad? Asaltos, robos. Al principio, por ejemplo, con el tema de las personas en estado de calle de abandono, era simple y sencillamente, díganle a la policía que venga y se los lleve, y usted lo podrá ver en el chat. Pero a raíz de eso, nosotros como protocolo, según nos dice la Fuerza Pública, si usted tiene al frente de su casa una persona en estado de calle de abandono, ellos viven en alerta, durmieron todo, pasaron toda la noche en alerta, pueden estar drogados, no llegue usted, por más bueno que sea, decirles, retírese, porque lo puede herir. Ellos están en estado de alerta. Entonces, siempre nos dicen, llámenos a nosotros para invitarlos a salir. Pero más bien, a raíz de todo esto que pasó aquí en Barrio Amón, y nos dimos cuenta que no era quitar a la persona, como correr una mosca, váyase, ¿verdad? No, sino qué está pasando con ellos. Es cierto que tenemos, según los últimos datos, como 3.000, 4.000 personas en el casco central en esa condición. Entonces, a raíz de esto, hemos logrado ahorita, con una red de seguridad ciudadana San José, estamos trabajando con instituciones como el IMAS, como el IDA, como el PANI, la Municipalidad de San José, el hospital, hospitales, cáritas de la Iglesia Católica, porque no es quitar lo que pasa con ellos. Entonces, estamos… Y porque también nos dimos cuenta que, por ejemplo, a veces hay una persona en esta condición herida y no llegaba a la Cruz Roja. O si llegaba, no se la llevaba. Y si alguien la llevaba en su carro, al hospital, no le dan una camilla. O sea, son situaciones fuertes, ¿verdad? Entonces, ya lejos de andar diciendo, a nivel de seguridad, en este chat, quíteme a la persona en estado de calle de abandono, más bien ha motivado para que se desarrollen programas, y estamos en un protocolo, para ver qué hacer con ellos. A quiénes hay que ayudarles a desintoxicarse, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, un problema que tenemos aquí en el barrio, que son el comercio sexual, ¿verdad? Que al principio era, quítemelo de aquí, que se vaya. Ahora se ha desarrollado con la Fuerza Pública un acercamiento con esta población. Ellos, en la Fuerza Pública, tienen una… ¿Cómo se llama? Un programa que se llama el cine en mi barrio. Entonces, llegan a los barrios con un toldo, les dan películas y en la mitad de la película les hablan de seguridad. Con esta población trans aquí en Barrymore, en el Parque España, se han tenido reuniones, porque todos tenemos derecho a caminar por este país. Mientras yo no haga ningún problema, yo puedo caminar. Pero a ellos se les estaba achacando una serie de problemas, de robos, de asaltos. Entonces, más bien, conversando con ellos y con nuestras organizaciones, ellos mismos se están preocupando para vigilar la conducta, ¿verdad? Porque los estaban haciendo quedar más delante del barrio. Y también son personas que son agredidas. Aquí pasa mucha gente con… Les disparan balines y entonces quiebran vidrios de las casas o les tiran huevos y las casas se llenan. Entonces, eso es un proceso que con la Fuerza Pública se está llevando a cabo para que todos estemos bien, ¿verdad? Y en el tema de… Estamos trabajando también con el tema que, para la pregunta de qué ha cambiado, de darnos cuenta qué lugares se han establecido aquí de dudosa procedencia que están regulados por el plan urbano, ¿verdad? Porque el plan regulador urbano dice, por ejemplo, que se pueden dar patentes para hoteles y afines, pero en el afines se mete cualquier cosa. Entonces, eso nos ha permitido, como vecinos, de manera especial con el centro histórico, con el tecnológico, con la Casa Cultural Amón, con la Fuerza Pública, tener conversaciones con la oficina de planificación, de patentes de la municipalidad. Y se han hecho estudios a través del TEC, técnicos, para demostrarles a ellos que están dando patentes donde no procede y que por ahí se están yendo. Nos ha ayudado mucho, por ejemplo, en el tema del manejo de los desechos. Entonces, yo no sabía, por ejemplo, después de 30 años, que aquí el camión de la basura pasa todos los días excepto domingo y que había que sacar la basura después de las 6. Entonces, hablamos con la municipalidad, nos dieron volantes, con esa información se entregó a todos los vecinos y también con la leyendita de que podemos ser objeto de multas o de cierre de negocios y lo sacamos después. Entonces, todo eso a través del chat de seguridad llegó como un tema de seguridad de la policía, pero con las alianzas estratégicas, esto mismo que estamos haciendo en este momento, de conversar, de divulgar, eso ha permitido esta alianza que tenemos nosotros. Sofía, del colectivo Semillas, Arquitectura en Comunidad, comentaba con don Fernando. ¿Cómo siente usted que ha cambiado, o cómo, digamos, con este tema de los habitantes de la calle, cómo siente que ha cambiado la sensibilidad de los vecinos? Porque tal vez hay ciertos vecinos que podrían tener como otra perspectiva, porque yo siento que usted tiene una perspectiva de más bien de, como de una visión mucho más integral y tal vez otros vecinos no tanto, o otras personas no tanto, porque siempre los vemos como algo muy ajeno a nosotros. Entonces, no sé si ha habido como, si ha visto algún cambio en el comportamiento de los vecinos hacia esa otra población que está, que en algún momento se vio como algo que amenazaba el barrio, no solo los de la calle, sino a las chicas trans o chicos que están trabajando aquí. Hay resistencia, definitivamente hay resistencia. Mucha resistencia. Lo que sucede es que primero tiene que venir un proceso de concientización, ¿verdad? Y eso se logra a través de ejemplos de lo que está pasando. Para ahondar en el tema de los grupos de WhatsApp como herramienta para la conformación y cohesión comunitaria en el barrio, Luis Durán nos da su opinión. Sobre este tema yo podría comentar un poco en relación con la estrategia de seguridad de WhatsApp y estas cosas. Me parece que a priori, yo creo que eso podemos compartirlo todos, que la gente se organice para vigilarse y protegerse, no es una cosa que a priori efectivamente esté negativa, ni mucho menos. No creo que en ninguno de los casos que la gente convoque solidaridades a partir de sus protecciones sea negativo. El problema está cuando reemplazamos la polis, la ciudad, como un lugar cívico por una policía y cuando asumimos todos el rol de policías y cuando estaremos más pendientes todos de vigilar a los demás, de castigar a los demás, de inspeccionar a los demás y preguntarnos muy poco por quiénes son y por qué están ahí, por qué llegaron ahí. En ese sentido creo que reemplazar la polis, que es esta ciudad digamos como cívica, pensémoslo así, ¿no? ¿En dónde se podría recibir a esta gente que podrían ser considerados como los otros? La exterioridad se ha reemplazado por una vigilancia de estos y un castigo de estos, yo creo que ahí sí tendríamos un problema. Pero nuevamente digo, no creo que asociarse entre vecinos, entre horizontales y crear comunidad para protegerse de algo negativo. El asunto es cuando esto, a partir de ciertos parámetros, se convierte en una suerte de cacería, persecución, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar como a pensar formas alternativas de gestionar la seguridad, la integralidad, etcétera, etcétera. Me parece que la fortaleza de una asociación como esta es haber identificado las necesidades colectivas, de alguna manera las necesidades de una comunidad y asumir la responsabilidad desde lo privado, por así decirlo, con lo público. O no sé si ustedes lo concibieron así, pero yo lo estoy leyendo así de aquí afuera. O sea, como la incidencia que uno como individuo desde lo privado puede tener en los espacios públicos y en la vida urbana. Usualmente las comunidades buscan los problemas que hay para trabajar en eso. Eso es típico y nosotros lo hicimos. Pero cuando usted comienza a trabajar en ese aspecto, se da cuenta que hay movimientos, que hay grupos, que tienen proyectos que ni a usted se le hubieran ocurrido, que ya están trabajando. Entonces, aparte de ir trabajando con lo que nos afecta, ¿por qué no promovemos a grupos que vienen? Vamos a empatarnos en algunas cosas, pero ahí es donde viene el desarrollo, ¿verdad? Que se hace de parte de la asociación. Y aquí en Barrio Mon hay muchos movimientos, muchos grupos que quieren trabajar. Entonces, hay que unirlos. Y esta metodología de alianzas estratégicas es lo que nos está dando resultados. Sí, porque algo que reflexionamos es el hecho de que en sí, al menos por lo que conversamos con don Fernando, estos grupos han servido para hacer cohesión entre los vecinos. Inclusive, bueno, nos contaba que primeramente fue para una cuestión de seguridad y eventualmente se trató como un canal de comunicación para eventos o cualquier información que necesitara el barrio. Pero ciertamente el problema no es en sí que exista el grupo de WhatsApp, sino la distinción o, en tal caso, cierta discriminación de quién puede o no puede pertenecer al grupo. Por ejemplo, Paula preguntaba qué tipo de procesos son necesarios para entrar a ese grupo o cuáles son las formas en que ellos aceptan a alguien, digamos, a participar. Creo que también hay otra clave en este sentido y es revisar cómo estamos construyendo la identidad barrial. Si la identidad barrial se construye como es de nosotros, diferente a esos otros, yo creo que también hay un gran problema porque estamos trazando una línea muy, muy clara entre quiénes somos los que estamos de este lado y quiénes son los que están del otro lado. Ahí hay una exterioridad muy palpable. Yo no creo que un barrio, para crear su identidad y sentirse con un sentido amplio de comunidad, tenga que hacerlo desde la diferenciación de estos otros que, por lo general, históricamente han sido criminalizados. Se criminaliza la pobreza, se criminalizan los cuerpos diferentes, otros modos de vida, etc. Entonces, creo que en ese sentido habría que preguntarse también por cómo el barrio mismo está creando su identidad a partir de una diferencia tan tajante de esos otros que son los invasores. Y es otra pregunta como súper amplia, que es como de toda la vida, de quién es la ciudad, si pertenece a los que formalmente pueden pagar un tributo y habitarla, o los que la habitan, la transitan o la habitan de otras maneras. Porque justo ahí está el carácter este que yo le decía de la polis de la ciudad, que es mucho más amplio que el concepto de policía de la ciudad. Porque si no nos quedaríamos en un discurso de clase, es decir, quiénes pueden vivir acá y tienen la legitimidad para expulsar a esas otras personas que transitan, habitan o trabajan aquí en un régimen que no es el régimen de la propiedad. Que eso es muy interesante también de pensar en las legitimidades que se tiene al tener una vivienda, por ejemplo, dentro de un barrio como este que está sufriendo transformaciones propias de los barrios, digamos, llamémoslos comerciales o turísticos en América Latina. Creo que es importante reflexionar que nosotros no somos ajenos a este fenómeno, ¿verdad? No es que conversando sobre esto nosotros somos las personas más inclusivas del planeta, sino que nosotros también tenemos nuestro criterio de otra edad en que podemos sentirnos inseguros, ¿verdad? Como perfectamente podemos estar dentro de nuestra idealización del espacio público disfrutando de él y puede llegar una persona que nos haga sentir amenazados. Ya sea porque tiene un comportamiento agresivo o porque simplemente actúa de una manera en que uno considera entre sus estándares fuera de, digamos. Pero, ¿cómo podemos lidiar con la otra edad o cómo podemos reflexionar con eso? Porque ciertamente hay personas con cierta mentalidad más progresista, pero también hay otras personas muchísimo más conservadoras. Sí, suele pasar. Es decir, a ver, todos somos personas sociabilizadas y culturalizadas y eventualmente podemos o lo hacemos con frecuencia crear exterioridades radicales, ¿no? El asunto es cómo asumimos a estas personas que consideramos otros o estos que estarían por venir, que son otros por venir, ¿no? Si los seguimos considerando, digamos, como desiguales, diferentes, monstruosos, anormales, no lograríamos comprender, digamos, el papel de ellos en la ciudad o nuestras vidas, ¿no? Creo que ahí el aspecto sería pensar que el espacio público, y volviendo a la pregunta, para quienes sean el espacio público, debería ser un espacio hospitalario. El espacio público es el lugar en donde se pueda dar acogida a estas otras personas y a lo que la gente llama a todos, ¿no? En ese sentido, el espacio público debería ser una suerte de refugio, en donde uno puede encontrarse efectivamente con los que no son como uno. Y esa es la cualidad radical del espacio público. Al margen de dar una suerte de axioma de lo que debería ser el espacio público, iremos de preguntarnos qué es lo que está pasando en el espacio público, porque normalmente el espacio público es catalogado como A, B, C y D, y a partir de eso se hacen políticas. Más bien debemos de preguntarnos qué es lo que está pasando. Y sí, hacer una suerte de ética del refugio, una ética de la hospitalidad para que el espacio público, digamos, se piense en ese aspecto. Hay unas cosas muy sencillas. Cuando uno ve a alguien que parece amenazante, ni siquiera nos interesa quién es, cómo se llama, de dónde viene, no nos interesa la procedencia. Una ética del espacio público se interesaría por los rostros, digamos, en el concepto filosófico del rostro, es decir, quién es, de dónde viene, de dónde proviene, por qué está aquí y qué está representando para la ciudad. Tal vez como que lo interesante para seguir rescatando lo positivo de este tipo de organizaciones comunales es que cuando logran identificar como una necesidad colectiva, como un objetivo común que los una, yo creo que sí es como una fuerza como movilizadora y transformadora. El asunto es como en qué momento lo personal podría sobreponerse sobre los intereses colectivos y también pensar quién conforma, o sea, lo mismo, quién conforma ese colectivo. Yo creo que ahí es donde se siguen dando como los roces, ¿verdad? Entre esos quienes somos todos y qué es lo que nos funciona a todos. Como digo, a ver, fomentar tejido social, fomentar relaciones vecinales, fomentar horizontalidad, contacto y compromiso entre los vecinos, las vecinas en lo absoluto es negativo. El asunto es cuando esto se convierte en una maquinaria de exclusión que conforma una comunidad política que expulsa a los que no son parte de. Creo que hay que ser, digamos, como eficientemente amplio en la concepción de esta suerte de redes vecinales que conforman capital social, que son muy poderosas, que sirven para interpelar al Estado, que sirven para mejorar las condiciones del barrio, infinidad de cosas. Pero hay que ser lo suficientemente amplio para que estas redes sean también porosas y logren incorporar de manera, digamos, activa a estas personas que inicialmente no se consideraron como parte. Yo creo que sería como un lindo reto, ¿no? Que la gente que hace parte de la organización vecinal entienda que en el barrio también hay otras personas que lo utilizan, que viven, que trabajan de y por el barrio también y que son parte de la cotidianidad de ellos. Entonces, volcar la forma en que están trabajando hacia una perspectiva mucho más hospitalaria, como les decía, que tiene que ver con el refugio y la inclusión, me parecería como un reto bastante interesante y que yo creo que la gente también la asume. La gente cuando organiza estas cosas, cuando se está poniendo de acuerdo, descubre que hay un carácter humano en la realidad y les interesa también escuchar y ampliar sus perspectivas. Y yo creo que en ese sentido puede ser un bonito reto para trabajar, por lo menos en organización vecinal. Y dentro de esta idea como de inclusividad, que todos tenemos derecho a tener voz en el espacio público, siguen existiendo amenazas y siguen existiendo inseguridades de parte de muchísimas personas que de alguna manera buscamos en la fuerza pública o en la policía municipal como esta respuesta ante esas inseguridades. Pero entonces dentro de esta idea de ser inclusivos con todos, ¿quién sería la verdadera amenaza o de quién es que tenemos tanto miedo? El asunto del miedo es central. A ver, el miedo es una suerte de configuración política. Tampoco es tan natural. Natural es que se produzca miedo ahora. Lo que es configurado política, social y culturalmente y históricamente es cómo afrontamos el miedo. Y es que ahí está el asunto. El asunto es, ¿qué hacemos cuando sentimos miedo? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos amenazados? Si nuestra respuesta es poner llave, alambres, cámaras, pues estamos casi quedando en la espalda a la sociedad misma. Por lo menos a la colectividad de la sociedad. Nos estamos auto-segregando y encerrándonos, ¿no? En razón de nuestras posibilidades económicas, curiosamente, ¿no? Y los que más se pueden encerrar, los que más se pueden proteger, son los que tendrán algún capital para hacerlo. Y la pregunta es esa. ¿Qué hacemos ahora, como barrio, cuando sentimos miedo? ¿Qué decisiones tomamos cuando sentimos miedo? O nos encerramos, o los atacamos, o nos abrimos y le decimos a esa persona que también seguramente está en la calle y también tiene mucho miedo de la gente que pasa, que los dos tenemos miedo. Y hablamos desde el miedo, horizontalmente, ¿no? Porque el asunto es cuando las estrategias son absolutamente como reaccionarias, el de retroceder, atrincherarme. Yo creo que eso no nos soluciona a largo plazo nada, la convivencia. Y es un asunto de convivencia también. Es un asunto de ecuación social, de vida urbana, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es muy interesante. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué decisiones tomamos colectivamente como barrio, como ciudad, cuando tenemos miedo? Bueno, entonces creo que también sería muy como otro reto preguntarse qué estamos haciendo cuando sentimos miedo. Para cerrar el programa, le hicimos la pregunta con la que comenzamos a don Fernando. ¿De quién es el espacio público en Barrio Amón? De todos los que vivimos, trabajamos, pensamos, nos trasladamos, porque hay una población que pasa por aquí, no solamente pasa. Pero el espacio es de todos los costarricenses, el espacio de toda la gente que nos visita del exterior. Y por eso tenemos que crear un ambiente agradable para que nos cueste salir de aquí, ¿no? Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, Arquitectura en Comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amón. ¡UPE! 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 ¡UPE!